Milet destroza a Petro en entrevista con Ángela Patrizia Llaniot, comunista asesino que está hundiendo a Colombia. El mandatario argentino lanzó un duro comentario sobre su homólogo colombiano y habló de otros presidentes de la región. En diálogo con la periodista de origen colombiano Ángela Patrizia Llaniot, el presidente argentino Javier Milet definió al presidente de Colombia como un comunista asesino que está perjudicando al país. Comunista asesino que está hundiendo a Colombia, dijo el mandatario cuando fue preguntado por la periodista acerca de su opinión sobre diferentes mandatarios a nivel internacional y otros mandatarios argentinos. El mandatario también definió al expresidente Donald Trump como uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. Por un momento en la entrevista, la periodista le propuso hacer una especie de ping-pong con preguntas rápidas en las que el mandatario debería describir a diferentes personalidades de la política nacional e internacional. El primero en la lista fue el presidente saliente Alberto Fernández, a quien definió Milet como deplorable. Después calificó al expresidente Mauricio Macri como alguien con buenas intenciones que se rodeó de las personas equivocadas. A Cristina Fernández de Kirchner y su mandato lo definió como la base de la decadencia argentina y de su esposo Néstor Kirchner. Opinó que fue el que inició de la peor decadencia argentina. En materia internacional, el mandatario también se refirió a su par chileno Gabriel Boric como alguien que tiene las ideas incorrectas y finalizó calificando a Nayib Bukele como alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno. La reconocida periodista que trabajó en CNN desde 1992 hasta el año 2017 entrevistó al mandatario argentino y tocaron diferentes temas, como por ejemplo el viaje a Davos y su participación en el importante polo. Milet se refirió a su presentación y confirmó que el mundo lo entendió, pero que en Argentina no lo vieron todos por envidia. En el mundo hay una base de ideas socialistas bajo distintos formatos y eso se traduce en un conjunto de medidas de políticas económicas que, lejos de contribuir al bienestar general, van a hacer que Occidente cada vez esté peor, aseguró. El presidente dijo que fue a Davos a denunciar la Agenda 2030 como una agenda socialista que tiene muy buenas intenciones, pero las políticas no se evalúan si no es por sus resultados. El mandatario también se refirió al paro nacional, que fue convocado en su país contra sus reformas y otras solicitudes de los sindicatos. Milet dijo que ese paro no tiene nada que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores. Los sindicalistas estarían jugando un rol para el que no fueron elegidos y es hacer política, dijo el presidente, quien reprochó al gobierno de Alberto Fernández por acumular mil por ciento de inflación con salarios debajo de los 300 dólares y una brecha cambiaria del 200 por ciento que afectó al país. Javier Milele dijo a Patricia Llano que sobre la ley ómnibus de casi mil reformas que podrían tener un freno en el Congreso, el mandatario no está dispuesto a negociar nada y que, en cambio, lo que harán son cambios y mejoras en los artículos que habrían sido denegadas e irán más tarde. La libertad no se negocia, aseveró.